El campo de Asturias hoy se encuentra en Villar de Pajares, en el municipio de Helena y estamos visitando a Nacho Fernández, con su burro, con Pocholo, que se ha hecho mediático y ya lo conocen en toda España y en mitad del extranjero por lo menos, ¿eh Nacho? Sí, la verdad es que en las redes sociales está conociéndolo mucha gente. Bueno, tú eres titular de una ganadería de Asturiana de los Valles, aquí en el pueblo de tus abuelos. Sí, de toda la vida, de los abuelos de toda la vida, aquí. ¿Y hace ya un tiempo que eres titular? Va ocho años, va a ser nueve para marzo. ¿Tú lo tenías claro? Yo sí, siempre ya me crié con las vacas y dije, pues qué mejor que vivir aquí en la naturaleza y trabajar en el campo. Bueno, y además ahora que hay una serie de dificultades a las que tenéis que hacer frente todos los días, pues tú has aprovechado las redes sociales y es una forma pues para visibilizar y denunciar pues esos problemas a los que tenéis que hacer frente todos los días. Sí, pues tenemos que ir haciendo vídeos y que la gente se entere de los problemas que tenemos en el campo y que tienen que pensar que las normativas que hay que hacer, que no se pueden hacer desde un despacho en la ciudad. Hay que venir a los pueblos y hablar con la gente y con la gente mayor que toda la vida vivió del campo y que expliquen lo que lleve y después vamos sacando las normativas. Bueno, porque en este pueblo, Villar de Pajares, el único ganadero que queda eres tú. Sí, ahora mismo aquí ya quedo yo solo. Ya va años que soy el único ganadero que hay en el pueblo. Y antes había mucho más ganado. Sí, antes todo el mundo tenía vacas, en todas las casas había ganado y burro también. En todas las casas tenían un burro y ahora solo nos queda este. Bueno, solo queda este burro. El año pasado, los niños del pueblo, familias que vienen sobre todo de fin de semana a sus casas, otro burro que teníais, pues hasta lo habían disfrazado para Navidad. ¿Y qué pasó con ese burro? ¿Cómo se llamaba? Rajoy. Rajoy. ¿Y qué le pasó a Rajoy? Que lo mataron los lobos. Lo mataron los lobos. En este pueblo me comentabais que siempre hubo burros y que siempre hubo lobos también, pero que no había los problemas de ahora. Todavía hubo burros y siempre estuvieron sueltos por los caminos y nunca los mataban los lobos. Nunca hubo el problema que tenemos ahora, que ahora hay raro burro que no te maten los lobos. De hecho, ¿cuánto tiempo lleva Pocholo con vosotros? Pocholo lleva un mes y poco con nosotros. Y esperemos que dure mucho. Y esperemos que dure toda la vida, que no hay pase como a los otros burros que tengo. Que este nos sirva toda la vida. Bueno, ¿para qué lo utilizas? Porque en un pueblo, como vemos, con esta orografía, pues bueno, los burros siguen siendo muy útiles para algunos trabajos. Pues el burro aquí, porque en muchos sitios no nos llega el tractor, ni cuadra, ni nada. Y el único medio de transporte que te llega. Porque ya ves los caminos como están y no tenemos pistas. Y lo único que cabe por aquí es Pocholo. Nacho, ahora estamos en las cuevas, que estamos viendo parte de tu ganao. ¿Cuántos animales tienes? Pues ahora entre vacas y crías, 48, más el burro. Vamos a ver, ¿vendes pasteros? ¿Y cómo es la comercialización? Vender a tratantes, no se ceban nada. Bueno, aquí también lo tendríais un poco complicado, ¿no? Sí, y más ahora con el precio que trae el pienso, para cebar, no está la cosa muy bien. Bueno, ¿cómo os ha influido a vosotros la subida de los costes de producción? Aquí en esa zona, pues me imagino que haya lobo. Sí, bueno, el coste de producción influye, entonces lo que tendremos que ir aguantando y habrá que gastar menos pienso. Y el problema también con la fauna salvaje, que hay bastantes problemas con el lobo. ¿Y cómo os influye? Porque hay animales que no podéis subir a puerto. No, nosotros todas las vacas que están paridas quedan por los prados, no las echamos para el puerto, porque si no, ya sabes lo que va a pasar con los lobos. Vamos a quedar sin las crías y después el problema es que para este puerto está muy sucio, de maleza, y es muy difícil de encontrar. Nacho, tú eres muy joven, tienes 29 años, ¿qué te gustaría, qué circunstancias se tendrían que dar, eres el único ganadero aquí en Villar de Pajares, pues para que se mantuvieran los pueblos? Pues limpiar los montes y controlar más la fauna salvaje, hacer cacerías para controlar los lobos, que haya menos, que haya algún, pero no tantos como está viendo ahora. Bueno, ¿y aquí habría terreno para más ganaderos? Porque ahora solo quedas tú. Sí, hombre, terreno, si se limpia bien y eso, claro que hay, para más ganaderos. Me imagino que te gustaría porque aquí, bueno, viene gente de fin de semana al pueblo. Sí, viene gente de fin de semana y también por los puentes, por los puentes, sí que bueno. Pero bueno, si vienen más ganaderos también, para poder ayudarnos unos a otros, mejor. Esa es la falta que notáis con respecto a antiguamente, ¿no? Claro, antiguamente había más gente, yo me acuerdo cuando era más pequeño que había más gente y para ayudarte, para cuando tienes que cambiar las vacas de prado, para los partos o eso, y ahora cada vez estamos menos. Tienes menos ayuda cuando te ponen las vacas o tienes que cambiar las de un prado para otro. Nacho, ¿hay futuro? Sí, futuro hay. Hay que ir tirando por el sector como se pueda y hay que ayudar a los jóvenes. Bueno, pues prometemos seguir viéndote en las redes sociales y que sigas cuidando el pueblo porque eres el único que sigue aquí al pie del cañón con la ganadería. Sí, ahora son el único ganado las vacas que quedan para desbrozar los prados y eso, aquí son las mías. No tenemos más que nos mantengan el pueblo limpio. Bueno, pues mucho ánimo, Nacho, y gracias. Nada, gracias a vosotros.